Claro. Queremos anunciar que vamos a presentar una querella criminal contra Susana Díaz, presidente en funciones de la comunidad de la Junta de Andalucía, por las manifestaciones que viene realizando en campaña electoral contra el partido político Vox. Concretamente nos viene tildando de un partido de ultraderecha, racista, homófobo, xenófobo y también que justificamos la violencia contra las mujeres. Creemos que son unas manifestaciones que superan lo que es el límite de expresión y por tanto no vamos a permitir que se nos siga insultando como viene haciendo la señora Díaz. Los delitos que se le imputan y que se le van a imputar en la querella son los de odio y de injurias y de alguna manera lo que pretendemos con ello es que pare ya este ataque constante contra el partido político Vox.